Tenemos una experiencia parecida a esta, tenemos un sueño compartido. Un sueño de ciudadanía y de cambio que es muy emocionante verlo en otros sitios. Nosotros, en la medida en que podemos, intentamos estar en contacto con otras plazas dentro de España y también en Atenas, por ejemplo, que lo seguimos a diario. En mi historia, hay más de las plazas españolas que nos asume en las plazas y en las plazas. Y el jueves pasado, después de los sucesos que hubo aquí, se convocó una manifestación de protesta en frente del consulado griego. Y fue bastante exitosa porque fue de madrugada a la 1 de la mañana con 300 personas. Bueno, esta es nuestra manera de demostrar que los problemas del exterior también son importantes. Porque si compartimos un sueño y somos capaces de unirnos, pues yo creo que no lo van a poder parar. Y es el único modo que todos podemos aprender, que nos acompañen, que nos acompañen, que nos acompañen, que nos acompañen. Y de verdad muchas gracias, porque desde en cuanto he venido a Sintagma, he visto, he reconocido este lugar, nunca había estado. Lo había visto por la tele, pero lo he reconocido. Es muy parecido a Sol, es emocionante ver esto y de verdad gracias porque me siento como en casa. Y esa es la línea a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es el primer momento que me estoy dando la voz de la Sintagma. Me siento como si es la puerta de la Sintagma. Vengo todos los gobiernos, en un mundo, y nos vamos a combatir en un mejor futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta la victoria final, hasta la final.